Bien, bueno, pues por último vamos a la señorita Meani que es la... no sé si es una sirvienta, es una dama de casa que siempre es la punta con el ring de El Pajaro Loco y si la han visto, ¿verdad? ¿Saben de quién hablo más de nuevo? Este... Vamos a ver, vamos a la señorita Meani El programa del Pajaro Carpintero Pajaro Muy bien Muy bien